Música Oído ¡Andaluz! Me estaré hablando poquito a poquito. Bueno ahí, eh. ¡Atentos al cambio en costero! Oído. ¡Costero! Bien, bien. Bien mandado Amarillo. ¡Atentos que vamos a pasar a sobre los pies! Para hacer trianeros, eh. Para dar paso. Oído sobre los pies. ¡Sobre los pies! ¡Un paso! ¡Otro paso! ¡Outro paso! ¡Otro paso! ¡Otro paso! ¡Otro! Otro Otro Tres pesos Tres Igualados Tres 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 Derecho por igual Dos Tres A ver, yo no voy a estar mandando aquí en mi espacio, porque no veo lo que tengo detrás Atentos, el cambio va a ser en la balun Tres Un poquito a poco, eh Tres 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 Otro Otro Cinco 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 El gabariete Cinco Cerny Llega son pateros que me aguante Cerny Llega Nos vemos en el frente Para el racero Venle con el orgullo costalero Viva los costaleros Viva ¡Gracias!